Vecinos de la colonia Cinco Señores cerraron durante más de 36 horas el flujo vehicular sobre la avenida 16 de septiembre como medida de protesta luego de que el sábado pasado comerciantes del tianguis de la colonia Fernando Gómez Sandoval dejaron abandonados cientos de kilos de basura. La inconformidad de los moradores aumentó debido a que durante la madrugada del domingo y lunes habitantes de los asentamientos cercanos arrojaron al sitio decenas de bolsas de basura hasta prácticamente triplicar la cantidad de desechos. El tianguis de la colonia Gómez Sandoval vinieron a tirar su basura acá que según tenían permiso de parte del tianguis de ese lado del centro y nosotros como vecinos empezamos a decirle que no la tiraran pues porque ya el carro ya no iba a recogerla y ellos tenían el permiso inclusive tuvimos problemas con ellos. Con actos de broncas. Ajá, con actos de broncas con ellos por no dejarlos tirar la basura. Nosotros estuvimos cuidando ayer aproximadamente como hasta las 12, una de la mañana para que no nos tiraran basura pero pues ya nos venció el sueño, nos metimos y cuando amaneció pues ya amaneció más el cerro. Gente de Rosario o gente que aprovecha y pasando en sus carros además aventaban, aventaban la basura y la verdad pues no se vale porque ya que es un poco infección. En entrevista acusaron a las autoridades tanto de Oaxaca de Juárez como de Santa Lucía del Camino de incurrir en omisiones pues a pesar de que solicitaron que personal de limpia acudiera a la zona, los responsables respondieron que no les correspondía. La avenida 16 de septiembre divide justamente a ambas municipalidades. Nosotros nuestra finalidad de cerrar la calle fue para ver si se acercaba alguien por ejemplo alguna patrulla o algún funcionario o algo para que diga que porque estamos cerrando la calle. Alrededor de las 14.30 horas de este lunes a través de sus cuentas de redes sociales las autoridades capitalinas informaron que ya habían removido todos los desechos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.